El siguiente combate, modalidad de kickboxing, también sin casco, con 60 kilos de peso, de la escuela Reggio, procedente de Castilla-La Mancha, el señor Jonathan Vargas. El siguiente combate, modalidad de kickboxing, también sin casco, con 60 kilos de peso, con 59 kilos, de la escuela deportiva nivel 1, el señor Rares Radvan, el Pompita. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! Venga, venga ¡Dale! ¡Vamos, muchachos! ¡Vamos! ¡Dale, maná! ¡Dale! 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 ¡Bien! Ahora, ¡Bien! ¡Sigue! 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 ¡Sigue Buen aplauso para todos, chavales. Yo creo que hasta ahora el mejor combate de la noche, de la velada, ha estado ahí, ahí, ¿eh? Bueno, el ganador de este combate, de la escuela, el señor Jonathan Vargas.